Y hola de nuevo chicos, pues mirad, ahora os traigo un caracol, un puto caracol con su conchita de carbono, no le hemos cobrado nada porque nos daba lástima, pero nada, miradlo el tío que guapo ha quedado ahí con su conchita de carbono, ahora va a ser el más vacilón del patio, a ver quien le escupe ahora el caracol. Pues nada chicos, ahí os lo dejo, este nuevo modelo y espero que os haya gustado el vídeo, hasta luego.